Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Nasl Zabank dio a luz, su futura esposa Ander Chell corrió al hospital. Una de las parejas famosas de la alta sociedad, Aksa Bank y Nasl Zabank dieron la bienvenida a su primer bebé. La pareja tuvo una hija. Aksa Bank y la belleza de la alta sociedad Nasl Zabank dijeron sí a la felicidad con una boda sencilla en la mansión de Arzu Omer Zabank el 10 de octubre de 2021. La pareja tuvo una boda magnífica el 25 de junio de 2022 en el Palacio Dagan. La pareja coronó su feliz matrimonio con un bebé. Nasl Zabank se dio a luz. La belleza de la alta sociedad tomó a su bebé en brazos en el Hospital Americano en Misantas. Se supo que toda la familia Zabank acudió al hospital apenas recibimos la noticia. La futura esposa de Nasl Zabank, la novia de Hakan Zabank, Ander Chell, fue llevada de urgencia al hospital. El famoso actor fue uno de los primeros en felicitar a la pareja. Poco antes del nacimiento, Nasl Zabank, quien apareció ante la cámara con su vestido rosa, dio lugar a sus poses de vientre a nariz en las redes sociales. Su publicación estaba marcada como más que emocionado. La suegra Arzu Zabank hizo el primer comentario sobre la foto, que recibió decenas de likes en poco tiempo. El nombre, a quien le gustó la foto de su novia, no se olvidó de dejar un emoji de corazón y una perla de mal de ojo en la foto. El regalo especial de cumpleaños de Ander Chell a su futura esposa Nasl Zabank sacudió el mundo de las revistas. Este romántico gesto del famoso actor dejó ver dos seria y especial que había llegado a la relación y despertó la curiosidad sobre lo que podría suceder en el futuro. Parece que los medios y los fanáticos seguirán con entusiasmo la historia de amor de la pareja. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La famosa actriz Ander Chell presentó las noticias de amor más notables de los últimos tiempos. Ander Chell, quien ganó el aprecio de millones con su belleza y talento actoral, recibió recientemente un regalo de cumpleaños muy especial para Nasl Zabank, a quien ve como su futura esposa. Este gesto romántico despertó gran repercusión en el mundo de los tabloides. La relación de Er Chell y Zabank se había convertido en un tema muy seguido por los medios y la afición. La noticia de que Ander Chell estaba enamorado de Hakan Zabank, un famoso hombre de negocios y uno de los herederos de Zabank Holding, también fue respaldada por las publicaciones románticas que la pareja hizo en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, este último regalo reveló una vez más cuán seria había tomado la relación. Si bien no se proporcionó información detallada sobre el regalo especial de nacimiento que Er Chell le dio a Nasl Zabank, las fuentes de la revista no dudaron en hacer varias especulaciones sobre este regalo. Algunas fuentes sugirieron que este regalo podría ser una joya costosa o unas vacaciones de lujo, mientras que otras afirmaron que podría ser un objeto de diseño especial o una obra artística. La expresión de Er Chell de su amor por Zabank de esta manera también despertó curiosidad sobre el futuro de la relación de pareja. Parece que el mundo de la revista seguirá de cerca como recibe Nasl Zabank este gesto romántico y la posibilidad de que la relación siga adelante. Con estas actitudes, Ander Chell muestra claramente que ha logrado entrar de lleno en la familia Zabank. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.